Nabadía 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 Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús, namán un buón kita, paduario. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús, namán un buón kita, paduario. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús, namán un buón kita, paduario. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús, namán un buón kita, paduario. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús, namán un buón kita, paduario. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús, namán un buón kita, paduario. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús, namán un buón kita, paduario. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús. 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 Senyali madebatá, amaní tu hata Jesús. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús. Piduji madebatá, amaní tu hata Jesús. Música 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 Ná, ná moraí Há, ná moramos Ála, nán moraí Hác, ác, málaí Há forkres Ál, fáe Ál, fúamorph Ál, cháullán fois décdeoons Áll, nán moraí Há chállán Há forkres Ë lheir ¡Suscríbete al canal! 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 Atom bingon maho, ninaung pinnege, gohut akanaung jinarong Imara do tijala, maubah maroham, unang lalap hodiso Imara do tijala, maubah maroham, unang lalap hodiso Sairamu tanado, hamu nabangso iu, nabangu lahon patiki Sotung mande leho, nanggo satokin pe, posroham di tuhani Dungu maho jalan, pagalang malito, saindekun mago annai Asataru liho, diha sodangani, diha bangsani tuhani Asataru liho, diha sodangani, diha bangsani tuhani Muzica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hallelujah! ¡Suscríbete al canal! 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 Mardalana Dilomo Di rohamu Oh Tuhan Tungho Doha Posanku Oh Tuhan Pai motaun Asai tok-tong di dosaki Sesama Sudena dosaki Asiro Hamu Ajariam Merhite Tundimi Asasai tok-tong Mardalana Dilomo Di rohamu Asasai tonton Mardalana Dilomo Di rohamu Asasai tok-tong Mardalana Dilomo Di rohamu Asasai tok-tong Gracias por ver el video. 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 Gracias.